En el Seminario Internacional Alternativas de Reforma Pensional, el gerente del Banco de la República planteó las falencias del sistema pensional colombiano. Colombia sale mal en cobertura, la cobertura es muy baja, 30-35% de la gente recibe pensión. Segundo, es muy inequitativo, la mayoría de subsidios del Estado en el tema pensional, el 80 y pico por ciento, va al estrato 5 y 6 en el país. Y tercero, hay que diseñar sistemas de pensiones complementarios para gente que no la completa. A su turno, el presidente de Asofondos expuso que es necesario eliminar las inequidades que hay en el régimen público. Hay un consenso de que tenemos que eliminar los subsidios a las pensiones altas en el régimen público en nuestro país. La presidenta de Colpensiones aseguró que es esencial que se corrija la fórmula que establece los subsidios altos y que le significan al país 20 billones de pesos. La presidenta de Colpensiones